Las moradoras de Chepo hicieron el llamado a poder ciudadano, ya que al lado de la sede del Tribunal Electoral de dicho distrito, se encuentra una gran acumulación de chatarras perteneciente al Cuerpo de Bomberos de Panamá. 380 mil balboas fue el costo que tuvo la nueva sede del benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá en Chepo. Bajo el gobierno del expresidente Ricardo Martinelli, se dio la inauguración de dicha sede. Sin embargo, hoy reposan al lado de la sede del Tribunal Electoral del distrito de Chepo una gran cantidad de vehículos, incluyendo ambulancias, automóviles, como se pueden observar en las vistas de nuestro compañero Jonathan Rivas, incluyendo ambulancias, coasters e incluso gran cantidad de tanques que se presume eran para el transporte de agua. Los moradores del distrito de Chepo hacen el llamado a poder ciudadano, ya que llevan en el área varios años, y no se sabe qué será con los mismos. Lo cierto es que nos dimos cita al lugar, y algunas de las personas que estaban dentro del lugar nos informaron que el MEF ya se había dado cita en el lugar, que próximamente se estarían llevando las chatarras, e incluso nos señalaron la numeración misma pertinente para el retiro de cada uno de los vehículos del área. Como pudieron observar en las vistas de nuestro compañero Jonathan Rivas, muchos son los vehículos que reposan al lado de la sede del Tribunal Electoral en el área de Chepo. Sin embargo, bomberos que se encontraban en el área nos hicieron el señalamiento que ya el Ministerio de Economía y Finanza había pasado por el área, incluso había enumerado las unidades que se iban a trasladar hacia el chatarrero. Con cámara de Jonathan Rivas, Tairi Miñan, PLOS TV. ¡Gracias!